El Vía Crucis del Viernes Santo es una de las actividades más importantes dentro de la Semana Santa. Wendy Hernández nos tiene la información desde un pueblo vivo de nuestro país. Semana Santa llegó a nuestro país y las festividades no se hacen esperar. Tal es el caso del Viernes Santo. Nuestras cámaras se mostrarán cómo se vive en Santo Domingo. ¡Chequer out! Santo Domingo se encuentra a 43 kilómetros de la capital Santa Rodríguez. Y a 16 kilómetros de la cabecera departamental de San Vicente. Santo Domingo se caracteriza por ser la capital del dulce artesanal en El Salvador. Acá la Semana Santa se vive de una manera muy religiosa. La recibimos con el corazón abierto a todo el turista que venga a nuestra ciudad. Quiero invitarles también para que visiten nuestra ciudad y conozcan nuestras tradiciones. La Semana Santa se vive de una manera muy tradicional, muy bonita. Gracias a Pedro y a todos los turistas hace esta música. Don Isidro, cuéntame, ¿qué tal han parecido estas festividades? Está bien, porque siempre, cada año va un poquito más incrementada. Sí, van bonitas y más que todos los gustan porque les vamos enseñando a los niños desde chiquitos para que ellos vayan un poquito dirigiéndose a las cosas de ellos. Don Pedro, cuénteme, ¿qué significa el color morado en esta procesión? Es, significa penitencia. Penitencia significa sentirse arrepentido por nuestras culpas ante el fallecimiento de Jesucristo. ¿Qué significa para usted en estos momentos estar cargando esta imagen? Es una devoción y un agradecimiento a Dios por todos los beneficios que Él nos da. ¿Hace cuánto tiempo usted pertenece a esta procesión? Hace cinco años. O sea, toda mi vida, ¿verdad? Desde que ya tengo entendimiento. Y desde cargar, tengo cinco años. Coméntenos, Padre, ¿de qué se trata esta procesión? Es el Vía Crucis, Camino de la Cruz, Camino del Dolor, donde Jesús padece su pasión y su muerte. ¿Por qué el color morado? El morado es color de arrepentimiento, color de dolor y es por eso que nos unimos al sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Cómo se le llama a esta procesión? Esta procesión es el Santo Vía Crucis. Gloria al Padre, Camino y al Espíritu Santo. Dios mío, que la Señor pueda... Cuénteme, ¿qué se siente ser parte de esta procesión? Bueno, es algo maravilloso, algo que no se puede expresar. Es algo bello sentir las cosas de Dios muy cerca, aparte de que Dios nos manda unas pruebas muy duras a nosotros cuando nos acercamos a Dios. Y es algo bello, que no se puede decir, tenemos que estar aquí para sentirlo. ¿Qué significa para usted la muerte de Jesús? La muerte de Jesús es algo para que aprendamos que Dios murió por nosotros y tenemos que tratar de agradecer a Dios porque dio la vida por nosotros. Son estas las actividades las que nos hacen recordar el sacrificio del Divino Salvador del Mundo, Jesús. Le invitamos a que el próximo año las vivas con nosotros. Buen y Hernández por la Caravana de la Bahía, transmitido por Canal 48, Telemundo, San Francisco. Perdona a Jesús mío, perdona mis pecados.